...de cuestiones medioambientales, la última salida que ha hecho Gelaya para una reforestación en el Río Or. Bueno, una semana más en esta plantación, Rosa. Sí, estamos en enero y está lloviendo un poquito, entonces está muy bien para plantar. Y ya le pedimos a Traxa, la empresa que está haciendo la obra de renaturalización del río, que nos hiciera hoyos. Nos han hecho 180 hoyos y nosotros traemos 287 plantas. Y pues ha venido mucha gente, el día acompaña, entonces muy bien. La verdad es que vamos a celebrar el Día de los Humedales muy bien. Manolo os va a decir por qué estamos aquí en el Día de los Humedales. Sí, pues precisamente la de renaturalización está muy vinculada a este día. Porque los humedales son un ecosistema muy vulnerable y muy importante para nosotros. Gracias a los humedales, gracias a zonas como el río, se recargan los acuíferos, se conserva la biodiversidad, se evitan las inundaciones, se está renaturalizado. Y bueno, lo que estamos haciendo aquí, concretamente en esta zona, es intentar devolverles lo que tenía hace unas pocas décadas. Porque esto, fíjate, es la confluencia del río de Oro con Arroyo Farjana. Los dos vienen del Gurugú, viajan en paralelo durante un montón de kilómetros, hasta llegar aquí, justo en esta zona donde confluyen. Esta zona era de las mejores de todo el río. Aquí había unas pozas famosas, la poza del abuelo que le llamaban, que se bañaba a la gente. Yo me acuerdo de esas pozas llenas de Galápagos, de toda clase de anfibios. La idea sería volver a eso. ¿Por qué se laminó toda esta zona, se encajonó en cemento y se dejó llana? Bueno, era la política de la época. Creíamos que con eso estábamos haciendo algo bien, cuando ahora en Europa la directiva Marco está indicando que es lo contrario, que es un río natural, es el que mejor nos defiende contra las riadas y el que nos garantiza que se van a recargar los acuíferos. Y además, el que conserva la biodiversidad, que también es un gran problema la pérdida de biodiversidad que estamos teniendo. Y además, pues estamos ganando el río para la ciudad. Que ahora, pues, ahora vemos aquí la gente disfrutando en el río, plantando, participando en esa renaturalización. De otra manera, el río, pues, como nos comentaban los vecinos, pues aquí hay mucha costumbre de tirar la basura desde los muros exteriores, pues por eso, porque el río siempre que se ha considerado, se ha tenido como un canal de aguas, de aguas residuales. Manolo, ¿cuáles son un poco las plantas que estáis plantando en esta época aquí en esta zona? Bueno, primero, para empezar siempre, las plantas ribereñas. Podemos ver en algunas zonas donde se han conservado esas plantas, que son los tarais, por ejemplo, el tamari africana, el tamari canariensis, el adelfa, esas son las plantas ribereñas. Aquí no estamos metiendo álamos porque falta el agua. Aquí es una zona donde solo viene agua cuando hay riadas. Y, como es una zona también, las vermas están elevadas y podemos meter forestal, pues también estamos metiendo más autóctonas tipo forestal, lentisco, retama. Hinojo. Hinojo, que es un arbusto muy interesante, que esta zona era muy abundante antes, y lo estamos recuperando. En fin, el elenco, un elenco de los que usamos siempre para reforestaciones, pero orientado al río. ¿Cuánta gente ha participado o está participando en esto? Porque, aparte, hemos visto que hay muchos peques también que se han unido a la plantación. Pues yo calculo que hoy fácil puede haber 70, 80 personas, fácil. Y luego hay gente que viene, se va antes y hay gente que viene más tarde, pero en torno a más 80 personas, más o menos, sí. Han venido muchos alumnos del Miguel Fernández, también han venido alumnos del Juan Antonio Fernández, del Huerta Salama, y muchas familias. Es decir, que la parte de educación ambiental, que es fundamental, la estamos cubriendo muy bien, porque de aquí van a salir, bueno, están saliendo ya, ¿no?, con la idea de cómo se planta un árbol, lo importante que es tener el árbol. Y luego, antes de llegar, siempre le damos un paseíto por la Laguna de los Pájaros, que es fundamental, para que vean ese humedad nuevo que se ha generado en Melilla, que tiene ya más de 3.000 plantas puestas, y que tiene que servir para que tanta ave migratoria que pasa de Europa a África, a través de Melilla, tenga un sitio para reponer fuerzas. Los llevamos a la laguna y luego los traemos aquí. Poco a poco estamos difundiendo la importancia de este humedad en la población infantil y adolescente de Melilla, que es uno de nuestros objetivos también. ¡Gracias!